No sé si es un poco más simple si Jonas se piensa que solo se piensa. Así que si lo descubren deben comentarlo y chicos el video está en otro idioma pero como la vez es pasada lo subtitulé para que puedan disfrutarlo al máximo. Así que comencemos con el análisis. La primera teoría trata de que todo está en la mente de Jonas ya que no pudo superar la muerte de su padre y podemos ver cómo sorprende a Jonas por este mismo hecho. Vemos un gesto de elevación de cejas como señal de sorpresa y luego añade que está muy bien pensada y es que parece que él ya ha pensado todas las teorías pero en realidad no es así. De hecho en otras entrevistas ha dicho que se sorprende bastante con las ocurrencias de las personas. En Marta y Magnús podemos ver el mismo tipo de mirada de incredulidad. En realidad ven esta teoría muy poco probable y no les sorprende mucho. De hecho, Magnús hace un gesto de desprecio al ver que la teoría puede estar sonar muy simple. Wäre... also krasse, krasse Fantasie von Jonas. Dass er sich das alles nur ausdenkt. Das ist mal eine interessante Theorie, die hab ich noch nie gehört. Finde ich super logisch. Macht total Sinn. Du hast es. Also, dem hab ich glaube ich nichts mehr hinzuzufügen. Vielleicht haben sich die Showrunner auch einfach nur vertan und es ist wirklich so. Einstein einfach in die Zukunft gereist, hat mit unseren Showrunnern geredet und sie haben das eigentlich nur gemacht, weil er das wollte. Und dann ist er wieder zurückgereist und jetzt haben wir diese Serie. Es muy divertido porque ella lo sabe. Ella sabe todo el caos mental que provoca la serie y por eso tiene una sonrisa disimulada. A Magnús vemos como se le alegró el rostro porque le hizo gracia a la teoría de que Jonas sea Albert Einstein. Y es que como no, si más que una teoría parece una broma. Esta es una clara expresión de felicidad en donde las comisuras de los labios se elevan, se tensionan un poco los párpados y las mejillas. Y también la frente está relajada. Jonas lo primero que hace es un claro gesto de disgusto y no vemos que esto cambia a medida que responde. Simplemente pareció no causarle gracia a esta teoría, pero no importa, ahí y todavía más, vamos con la siguiente. What? Interessante teoría. Comenta por favor qué entiendes tú por este gesto que hace Marta. Me gusta mucho su personalidad. Siento que es idéntica en la serie, pero mucho más guapa. De verdad, lo imaginaba totalmente distinto algo parecido a la seriedad de Jonas en la serie, siempre con cara de crimen. Y hablando de Jonas, en esta entrevista en particular no lo vemos tan sonriente. Siento que en cierto modo le sorprenderá escuchar tantas teorías sobre la serie, sobre todo cuando sabe el guión y él es el protagonista. La verdad es todo muy interesante. ¿Qué pasa si la mujer de todos? ¿Qué pasa que todos están todos los padres? Y a todos todos los padres, las mujeres, los padres, los padres, los padres. Bueno amigos, hasta aquí les digo este video. Si les gustó por favor háganmelo saber en los comentarios y no olviden activar la campanita de notificaciones al suscribirse a mi canal. Yo soy Gabo Análisis, hasta un próximo video. Chau!